En directo y para todo el mundo se pueden ver ahora las charlas y seminarios que se realizan en el auditorio Ernesto Olivasich de la Universidad de Magallanes, gracias al esfuerzo de UMAG TV que ahora transmite en internet vía streaming. Cuatro cámaras y un switch de estudio quedaron instalados en el recinto para registrar actividades académicas y culturales. Salimos en vivo entonces a través de internet y de esa manera también nos vinculamos con nuestra comunidad entregándoles más información y ampliando la posibilidad de público. Allí entran aproximadamente 150 personas, pero a través de la señal de internet podemos llegar a todo el mundo con esa información. Es muy importante para que la comunidad se vaya enterando de qué es lo que realmente se hace acá. Para poder ver la transmisión solo hay que ir a la página de internet www.umagtv.cl. es la fecha y hora correspondiente del evento programado, teniendo además la opción de ver videos de actividades anteriores.